Vandalismo Vandalismo WTF Me cague todo Te estoy viendo pelear ¿Estás vivo? Si, más o menos Estoy yendo Oh, casi me va a dar un infarto Este juego ¿Tenés el arma? No Y estoy miedo a seguir que me parezca la cara de terror de vuelta No me gustó esa cara, Lucas ¿Dónde era? Ah, la gente de IMAGINE ¿Te acordás ahora? Si... ¿Viste que giraste la amargura? De la nada un cuadro con una cara No me vino directo porque estaba del otro lado, pero lo vi Era horrible No, no, por favor, por favor Puto, me cague todo Acá están los ojos, hombre Mola con los bichos raros con ruido de headcrab No tenemos para curarnos vida No tenemos para curarnos vida Ah, pensé que estaba heavy... Está conectado con Zila Dísela ahora Son las 6 y ve... Son las 6 y veintidós Son las 6 y veintidós, Lucas Lo puedo leer Escucho el llanto, corre ¿Dónde? Acá? Me da miedo de ir solo Me da miedo de ir solo What the fuck ¡Ni en pedo! Voy solo ahí Vamos de la mano Vamos así juntos, vamos 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 Vamos, Lucas ¿Anda vos? Estoy con vos, ¿me ves? Vamos Ay, que pijas eso Que pijas eso WTF Escucho ruidos ahí Es que si voy, pues siento que voy a agarrar un infarto ¿Anda? Vámonos Vení, vení conmigo ¿Qué es ese ruido? Lucas Anda Es un zombie Es un zombie ¡Aaah! No me peguen, te lo ruego Solo Vení a buscar pan Nooo, sos un porro Para que te espero, Lucas Vamos Vamos ¿Tenés alarma? Yo no No, acá vení Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no No tindá duration Y no hubiera tanto miedo como esto Jejeje Yo también te invito, al Lucy Ahí está el bicho Aquí está mi arma PUTO DE MIERDA PUTA DE MIERDA NO TEJ Qué, no corras de mi ETE 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 Tomá pelotudo ¡Vamos! Tiene cuerpo de Deacon Diton Ok, NO QUIERO IR PRIMERO OO Le tenemos que matar. ¡Ya! ¡Wow! Se quedó tirlado. Puto. Ahí lo maté. Está volviendo. Está solo ahora, Lucas. Hola, coche de tu putísima madre. No me gusta ir solo, por eso le parece. Siento que estoy atrapado y perdido. Me está trayendo flashback de Messi este juego con los sonidos en el fondo. Vamos. Dios, me está oyendo un montón este juego. Dale, le voy a agarrar un preocupador. Ah, le agarre el crowbar. No, ya tenés una llave grande porque querés jugar. No da miedo. Porque esta es nueva. No hay nada que nos puede matar. El crowbar me vas a acordar de Iron Hill. Me siento mal. Lucas. ¿Qué haremos esto? ¿Qué haremos? Vamos. Tengo miedo de volverlo, Lucas. ¿Qué carajo hicimos? WTF. ¿Escuchaste eso? ¡Pelotudo! Tienes el culo de una araña. Escuchame. ¿Qué es ese ruido? Hay sangre que me estás sacando vos de mi cuerpo cada vez que me golpeas mi culo. El culo de Jill. Tengo miedo. Voy a ir corriendo. Aquí hay algo. ¿Eh? Acá hay algo. WTF. ¿Qué hiciste? ¿Ahora qué? ¿Rompí una cosa? ¿Ah? ¿Lucas? WTF. Cuadrados. ¿Qué es el techo? ¿Qué techo? Tenemos luz ahora. Ah, no podemos ir al lugar ese. Vení acá. Vamos a hacer esto. WTF. 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 Estas cosas están todos los que están intentando matar. Ok. Estoy muy logueado. Muy muy logueado. No me dejes ni... Solo. Bueno, tenemos que ir por allá. Si. Aquí eres... Oh my god. Oh my god. Me... Espera si agarro el Game Booster. Espera, ¿qué? El Game Booster. Te espero que has escondido en la esquina. Ok. Seguí grabando. Estoy solo. Estoy solo otra vez. Lambda. Ok. Mientras vamos a ver los skins. Viando skins con Alan. Este es el skin que uso. Hicieron el de Jill. Después esta... Se llama Kate por algún motivo. Acá está la skin de Bob Buffett. No es Mandalorian. Acá está el skin de Massen. Que no tengo idea que es. Acá está el skin de Oviscero 9. Este es Otis. Este es el Punisher. Este es Recon. Este es el Grunt. Este es el Robo. Estos Grunt son unos forros. Acá está el científico. Más que todo... Brin... No, Brin no era. ¿Cómo se llamaba? Kleiner. Él es Emo. Acá está Sheffard. De Operación... Operación no. Eh... ¿Cómo se llamaba? Opposing Force. Este es un hongo. Operación Opposing Force. Ok. Un Gangsta. Acá está una enfermera. Ahí hay personas estilo... Acá está la de Matrix. Este es Barney. Aunque no se parece en nada. Este no sé quién es. Este es un zombie con una escopeta. Este es el nuevo estilo de pelea. What the fuck? No puedo ver más el zombie. Ok. Acá está el modelo que se juega. Acá está Barney. Acá está Barney. Y él. Qué creativo. ¿Qué? ¿Cuál es tu IP? Mi... Oh shit. Boris. SSL. Mi IP es... 5.28.242.166. Para 5.28... .242.166. ¿Qué hora es? Eh! No puedo dejar... Ah, PC está veniendo pronto. Son las 1. Las 6. Y... Ojalá fuera. Ya vamos 36 minutos en la partida. Steam volvió a decir un montón. Supongo. Estoy en la pantalla Steam porque tengo miedo de minimizar el uso. ¿Ves? Ah, mira. Ahora te lo mandan acá. Qué grosso. ¿Dónde estás? Hola. Wow. Se me cayó un micrófono. Se me está cayendo el micrófono. Se me está cayendo el micrófono. ¿Se escucha bien ahí? ¿Qué hiciste, Dios? Se me cayó. Bueno, vamos a caer para acá, creo. No. ¿Para qué mierda? Vinimos acá. Sorry. ¿Para qué vinimos acá? Si no podemos hacer nada. No sé. ¿Tenemos un lockpick? ¿Conseguimos un lockpick? No. Vamos a buscar. Ah, las cajas. Tu estrategia Half-Life 2 no funciona. Vamos por acá. Fuck. Puto juego de metal. Caja de metal, Dios. Debe haber un lockpick por acá. Ah, estoy enfermo. Vení. Acá, hay que volar. Está una mierda. No, la verdad es que estoy video, pero soy una cara de terror. Qué cara. Lo haces en el video, fue horrible. Está acá. Un hilo. No me dejes solo. No me dejes solo. No me dejes solo. Acá no hay nada. ¡Aquí hay algo! Ah, no, paramos. Se lo rompimos. Yo no me mando ahí ni empleo. Ah. Necesitamos un lockpick. Un lockpick es como un agaparecito, ¿no? Eso sí, es una cosa para abrir puertas. Escuchéalo. Pero, pero, más o menos cómo es. Los lockpick dependen. El Resident Evil son unas ganzúas, ¿viste? Mis agil. Sí, es una ganzúa. Puede que esté en algún estándar. Ya que el HALLE no se nota mucha diferencia. Puedo dejar eso. Estándar, qué mierda es eso. I don't know. Uy. Modos que le mete mucha caca y hace que se me naguee el juego. A ver. Vení, vamos. El Ignoro no está. Vení. Uy, una puerta. Queda acá. Pará, ¿podremos investir este valor ahora que está oscuro? Uy, shit. ¿Nos podemos? Sí, acá. Si apuntás, es genial. Lucas, es un baño. Cerejito. Paso. No, no, no. Vos sos un forro. No me dejas pasar. Dejadlo en mi pantovilla. Vení. No estoy bien. Acá hay un baño. Con nada. Lucas. Metete y agarrar el Rupik. No hay nada. Sí. Ay, me cagué todo. ¡WOW! Verga, verga. Qué porrón que fue eso. Se rompió la puerta. Ah, hijo de puta. Tengo miedo. Atrás tuyo. Hay una pared. Ehm. Sí, tenés lag, boludo. Tenés lag. ¿Por qué? Porque ya se me rompió antes a mí. No, yo lo había visto. ¿Rompo esto? No, abrílo con ahí. No se puede. No se puede. El botón de acción no hace nada. Ahí está. Ahí se rompe, espérale. No se puede. No se puede. Metete y buscar el Rupik. Wow! No te corras de mi puto. Ok. ¡WOW! Otro más! ¿De dónde sal... Ahí está el Rupik. No lo veo. Oh yeah! Tengo miedo de ir solo delante. No, yo me mandé hasta acá solo, te toca a vos. Me tira la pelota. Adiós. Para allá. ¿Por qué fuiste ahí? Me han vivido ese puto. Es re Cthulhu. Es como un ser verde. Cthulhuftagen. Ahí está. Mierda la c... Verá que no estoy con vos. Ahí no me mando ni un pedo. El variante soy yo. Vos querías... Oh my god. Ok. Joder. Se me rompieron las... Lucas, no tengo más una crowbar. ¿Se te rompió la crowbar? Sí. Yo también. Esto es amnesia. Esto no. ¿Qué haces esto, eh? Hay que girar muchas, hebra. Vení. Acá hay otra. Yo vigilo. En realidad no quiero vigilar. ¿Hay otra? No quiero vigilar. Ah, esta es todo un montón. Esta es todo un montón. ¿Dónde estás? Acá hay otra. Está robusto en esta. Ok, vení. Por acá vení. No me dejes, ok. Una tele. No me gusta esto, Lucas. Otra. No me gusta esto, Lucas. ¿Qué? ¿Giraste? Sí. ¡Eh! No, giró todo. Esperá. Ah, el que le puse en el medio. Ahí está. Lo había tirado ya. Pero tú. Fuck. Vení. Acá hay otra. ¿Dónde estás? Acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra. ¿Entonces mirando a vos primero? Ahí estoy tirando esta. Ahí está. ¿A qué faltará? Acá hay otra. Vení. Te sigo. Hay lag en el Skype. No, no. Te estoy escuchando. Ahí está esa. ¿Listo? Sí, ahora. Debes faltar alguna. Hay lag en el Skype. Yo te escucho bien, Lucas. Gracias a mi programa de mierda. ¡Lucas! ¿Qué? Estoy escuchando ruidos. Que menos música. No me gusta eso. No me gusta eso. Lucas. Oh, la fucking shit. La concha de tu madre. Qué pija. ¿Qué te va a pasar? Es la taquilada. Atrás. Oh. Snap. ¿Qué hicimos con todo eso? Ya me voy a buscar la crowbar. ¿Tocaste eso? No, me voy a buscar la crowbar. ¿Tocaste eso? No, me voy a buscar la crowbar. Holy shit. ¿En serio? Oh my god. Puto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está Lucas? Vení. Ayúdame con el maestro malo. Se están... Esa ruido que Lucas hace es que se están desgirando. Hay que hacerlo todo rápido entonces. Hay que hacerlo rápido, Lucas. Hay que hacerlo rápido, Lucas. Rápido. Uh. Qué mierda es eso. Me mataron. Estoy yendo. Me mató un gorki, boludo. ¿Qué es un gorki? Tiene tres cabezas. Uh, quiero verlo. Vení. Te espero. Es como... Es un gormi. Es un gormi, boludo. Ah, un gormi. ¿Te conoces el gormi? Sí. De la opusión fuertes. Esa es la espada de su gormi. Ok. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que girar todo. ¿Otra vez? Vení, vení. Vos conté conmí. Decime con girar. Ahora estoy girando este yo. Hay que girar este. Va a salir al gormi. What the fuck? Lo vi. Este ya está girado. Este también. Ahí giré este. Ahí está. Vamos. Vení, vení. Lucas, ¿dónde estás? A la puerta grande. ¿Dónde? Esta. No sé. Andá las escaleras. ¿Con el gormi? Quick, escaleras. Acá, vení. ¿Dónde vas, boludo? Hasta tuyo. No. Ouch. Ay, no me sigas. Por favor. Acá hay luz. Oh, my God. Silent Hill. Qué pijos. Oh, no. Holy shit. No me gusta esta. Las alcohólicas. Fui a tomar un poco. No me gusta este juego. No me gusta este juego. Wow. Wow. Che, acá hay como almohadas. Allá hay una pared con una cosa re loca. Wow. Qué carajetes. Wow, wow, wow. 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 No. Qué es eso? Qué es afuera? No sé, pero no me gusta. Sí, yo también. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yo ya apareció un Skrimer y golpe un micrófono. Ayy! Lucas no digas que apareció un Skrimer. Como vio. Me has dado muy volumen por nada. La puerta del mal. Esa puerta te llevará la verdad. ¡WOW! ¿Que carajo es eso? Es Fallout. Tan tan tan... No me gusta está. No se puedo fantear. No. Wow, 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 ¿qué está pasando acá? Satánico Verz Yo prometido que la Farika fue atacada por un monstruo de dos cabezas Ascension y Ultra Ferment... Yo entiendo que... Esto está en lo que más dicen Ascension y no va a estar con una disperta simbologista Smalls Absorbent... No tenéis que ir a los ojos Wow, wow, esto está bueno re hardcore, boludo Esto es referee meta Mystic Radar Este es el principio del juego, se terminó Quiero que se termine, por favor ¿Va a pasar algo malo? You can't respawn now Ganamos ¿Eso fue? Fue terrorífico como la mierda Para, ¿dónde está mandando? ¿Terminó la pesadilla o recién empezó? Dice you can't respawn now No, recién empezó, qué boludo, estás loca No, estoy en otro mapa, estoy en Black Mesa EPF Louis Un Shan Lucas, ¿me ves? Uh, uh, creo que quedé solo, no escucho a Lucas Buenas noches de verte. Buenas noches de verte. ¡Stop de atacar! ¡Es un amigo! ¡Es un amigo! Escucho, mezcla de... ¡Acabo de explotar! ¡Un pobre científico! Lucas, no te escucho. Ok. Au. Ahí, ahí se te escucha. Game Booster. Bueno. Igual Lucas ya terminamos. Ese fue el mapa, lo terminamos. ¡Hora de matar a ese bich! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡Estúpido Pit Drone! ¡No! ¡Me matan los Pit Drone! ¡Y no hay vida! ¡Barnie, hace algo! ¡Ahí están los Shock Troopers! ¡Fuck! Bueno, eso fue el mapa. Me vi el nombre ya. Pero fue bastante bueno y terrorífico. Lloré como un maricón muchas veces. Y más para la que más en adelante hagamos más videos como esto. Con Juan y con... Hermie también. Pero sí, fue bastante interesante. ¡Basta de seguirme! ¡Puedo vomitar! ¡Pit Drone! Ok, eso fue todo. Gracias por ver y nos vemos.